Sí, esta mañana tuvimos una reunión en asamblea con una serie de familias afectadas de la asociación civil Bosque Los Samanes, que pertenece a los estafadores hermanos Padrón, que por cierto hemos podido a través de las investigaciones lograr, como aquí se pueden especificar en estas imágenes, en estas fotos que ya tienen, poco a poco han ido logrando los estafados, las familias estafadas de Terrazas de La Taona, Bosque Los Samanes y de Plaza Jardín, que son tres de las asociaciones civiles que conformaron de manera fraudulenta los hermanos Padrón, dueños y accionistas de las empresas Edivial y sus filiales, que estafaron a más de 2.500 familias en la zona metropolitana de Caracas y estamos haciendo las investigaciones respecto de otros conjuntos residenciales vinculados con este tipo de empresas Ellos, a través de sus bufetes, manipulan a los proveedores y trabajadores que han quedado colgados porque se escaparon del país después que se le dictaron las medidas de prohibición de salida del país y de congelamiento de las cuentas y para, en medida de protección, las familias de estos tres urbanismos recibieron la medida de ocupación operacional para que puedan estas familias, entonces, para que pudieran detener la estafa continuada calificada sobre las cuales habían estado trabajando los hermanos Padrón. La reunión de esta mañana en asamblea, como alrededor del país, se ha estado haciendo en conjunto con las instituciones que apoyan el trabajo mancomunado, coordinado por Indepavis, por el Ministerio de Comercio y, por supuesto, por instrucciones del gobierno nacional, ha permitido que, en este caso, más de 2.500 familias puedan, en este momento, pertenecientes a las asociaciones civiles Bosque Los Amanes, Plaza Jardín y Terrazas de la Taona en la ciudad capital, tener esperanzas de que puedan, a través de la organización social, culminar sus obras con el apoyo de las instituciones del Ejecutivo Nacional, con el apoyo, por supuesto, del Indepavis, del Banavi y de todas las instituciones. Además, hacemos el llamado para que la banca también se incorpore a la solución de este tipo de urbanismo, en donde más de 2.500 familias fueron estafadas por empresas de la calaña, de esta empresa Edivial. Hacemos el llamado para que alrededor del país no permitan que empresas los estafen, que los engañen, que los timen. Deben estar todos organizados, las familias, los jóvenes profesionales, las nuevas parejas, que, haciendo uso de las posibilidades económicas, de los créditos que permite y facilita el Gobierno Nacional para la adquisición de viviendas y para la construcción, que siempre ocurran dentro del marco de las leyes y del marco del comercio justo y del sistema social y económico que permite la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y eso con los trabajadores que también estaban presentes en la reunión? Ciertamente, estaban presentes también un grupo de trabajadores que llegaron aquí a la sede de Indepavi, en número más de 50, desinformados y, como tal, son presas fáciles de la manipulación por parte de los abogados de las empresas que los manipulan, haciéndoles pensar que quien tiene que pagarles su sueldo es las instituciones del Estado. Cuando son los asociados de Edivial que forjaron documentos y, fraudulentamente, organizaron asociaciones civiles en las cuales ellos eran los directores, los directivos y, además, eran los empresarios, constructores, que le quitaron, le robaron miles de millones de bolívares a esta familia. De manera que, aquí, esta mañana, en mesa de trabajo, en producto de la sala situacional y de la investigación que ha llevado a cabo el movimiento Movida, pues, de familias afectadas por la estafa inmobiliaria, que se conformó como un grupo de contraloría, ellos se llaman, pues, por la vivienda y la vida, fue posible contactar y articular tanto a los trabajadores que han sido dejados con todas las deudas y sin sus salarios pagados por empresas Edivial y por sus asociados, los hermanos padrón, e, igualmente, los proveedores de estas empresas. De manera que, una vez más, cumple el Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio, el INDEPAVI, conjuntamente con todas las familias asociadas para resolver, solucionar las estafas inmobiliarias y que nunca más ocurran, en este momento, este tipo de encuentros, de asambleas, a través de las cuales la transparencia, la información permite que las soluciones de la estafa inmobiliaria se conviertan en viviendas liberadas y viviendas entregadas a las familias, tal y como lo especifica el presidente Chávez, jefe del Ejecutivo Nacional.